Y cuando van las chicas en Guilipala Blancas gordas, miren las piernudas, miren las cadernudas Miren las lindas chicas en su mininimica Y cuando van a hacer algo sexy Blancas gordas, miren las de Villahermosa, miren las de La Cruzana Everybody, yes, oh, Manicolá Miren las lindas chicas en la dulce Miren las lindas chicas en la camille Miren las lindas chicas en la fe Miren las lindas chicas en la segunda Miren las lindas chicas en la parte Vosaná electromagnetic Se le ve sexy y viene en ti, ¿de dónde es aire? Y viene en ti, se le ve sexy y viene en ti, ya cambia a Betty Pero cómo se ve, cómo se ve A papi no le gusta ver las chicas de ensumbir Se ponen nerviosos cuando se les marca el bing Oh, 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 las chicas cortan Las chaparritas, las carreroncitas Miren las lindas chicas en su miniminipata Y viene en ti, cuando camina se le ve algo sexy Oh, 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 las carcotas Las tabasqueñas, las veracusanas Las chucatecas Y everybody, yes, oh, Maricolá Miriam sonía en pedacito de tela Y se ponen las buchas para disfrutar Si me jugan los hombres Y viene en pie en pedacito de tela Y se ponen la bださい para disfrutar Y se pone la bicarra se revelar Miriam sonía en pedacito de tela Y se ponen la bumbんだ para disfrutar Para disfrutar Y la guitarra rockera que suena Rascale, rascale Hey, la mini, mini Miguel Esa chica con su mini, que sexy se le ve Ella baila, ella goza, en el antro es una diosa Esa chica con su mini, que sexy se le ve Ella baila, ella goza, en el antro es una diosa Esa chica con su mini, que sexy se le ve Ella baila, ella goza, en el antro es una diosa Esa chica con su mini, que sexy se le ve Ella baila, ella goza, en el antro es una diosa Viviría soy un pedacito de tela Se pone la puto ra para comer Del ama Viviría soy un pedacito de tela Se pone la työ te parece Mirio, soy un pedazo de lácteo, se ponen a una buena bola de corazón Mirio, soy un pedazo de lácteo, se ponen a una buena bola, no voy a quedar